El Congreso Internacional de Excelencia, promovido por la Comunidad de Madrid, es una cita que desde hace siete años convierte a nuestra región en un punto de encuentro de personalidades de reconocido prestigio para exponer sus ideas y lograr que nuestras economías y nuestras sociedades sean más abiertas y más competitivas. Madrid genera hoy el 20% del PIB, somos la primera región en crecimiento económico y peso económico en España, tenemos un PIB per cápita superior en un 36% a la media nacional, redujimos el peso del Gobierno, agilizamos nuestra Administración, eliminamos duplicidades, rebajamos nuestra deuda, redujimos nuestro déficit, apostamos por la estabilidad presupuestaria y sobre todo por crear las condiciones que permitieran a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos desarrollar su talento y su capacidad. En definitiva, facilitarles el camino y eliminarles las trabas. La clave es apostar por el talento, por la innovación, por el desarrollo, por la capacidad de crear que tiene una sociedad moderna abierta y avanzada como la madrileña y ser conscientes de que la generación de esa confianza es la clave del crecimiento sostenido en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!